Y desde el punto de vista de la motivación, concretamente, ¿cómo lo haces para motivar a tu gente, a tu equipo, a tu gente, a tus empleados? Mira, trato de motivarlo sin desmotivarlo, porque muchas veces uno es humano, entonces de repente andas de buena, de repente andas de mala, entonces tú cuando, lo primero que tienes que hacer es no, por ejemplo, no retar en público, esas cosas que de verdad a ti te hacen como que te apartan, te generan una barrera con el otro. Esas cosas ya trato de no hacerlas, y trato de hacer el esfuerzo, porque como uno de repente un poco gritó, entonces de repente se te escapan los caballos, entonces eso trato de controlarlo y no hacerlo. Además que cuando tú empezás a trabajar con gente buena, es gente que tiene muchas posibilidades, entonces prácticamente todos los días te presentan una renuncia, entonces te dicen, no, papá, perdona, última vez, no te lo vuelvo a decir. Entonces uno tiene que tener esa capacidad. Y además que tú trabajes con gente igual que tú. No es que tengáis puro yes man y tú les decís lo que tienen que hacer, sino que es un tipo igual de creativo, igual de capaces que tú. Entonces tenés que aprender a trabajar con tipos a los cuales tenés que, a veces tenés que agachar el moño. Bueno, en ese tema, la gente siempre dice, en todas las facultades de negocio, se dice mucho, hay que trabajar en equipo. Pero concretamente, ¿cómo lo haces tú para trabajar en equipo? Yo la verdad que... ¿Pero qué significa eso? A mí me dicen maradona en la oficina, porque me llegue y la paso al tiro. Y así no hago nada, ¿cachai? Es la papa. Te podés tomar vacaciones, ¿cachai? Entonces, entonces, no sé si eres la papa. Porque me llega algo, cualquier problema, es como yo, la verdad que, por ejemplo, un contrato no te lo... No puedo creer un contrato, no puedo una cotización larga, dos páginas, no puedo. Entonces, me llega el requerimiento, yo soy mucho de hablar, ¿cachai? O de mandar mail corto. Me pedí mandar un mail de más de cinco líneas, me da la taca, ¿cachai? O mucho de Blackberry o de mis papelitos, ¿cachai? Pero a mí me llega algo y lo entrego. Me llega y lo entrego. Y después le hago seguimiento, que eso es lo que hago, ¿cachai? O sea, pero en mi día a día, en el fondo, son puras reuniones cortas. No tengo que encerrarme a ver un... Entonces, me presenta, por ejemplo, la estrategia comercial. ¿Cómo vamos a hacer la estrategia canal, la estrategia producto? Y yo doy mi opinión y voy conversando con el gerente comercial. Pero después él la lleva a la práctica, la explica en una presentación, ¿te fijai? Y eso es un poquito lo más entretenido. Porque opináis mucho, como que... O voy mucho a las reuniones para vender. Pero no es que esté encerrado trabajando. Entonces, por ejemplo, en la oficina, la puerta abierta, todo el mundo entra y vamos conversando. Ya, pero todo esto... También en este mundo de la academia siempre se habla de que la compañía tiene que tener una visión, y una estrategia, y una misión. Y todo el mundo confunde esas cosas. Pero, concretamente, Producto Protegido. ¿Cuál es la visión? ¿Cómo te imaginas tú esta compañía en 10 años? Mira, que se ha reconocido como sistema disuasivo del robo. Yo analicé el tema de la visión y la misión. Eso también se pasa, no sé en qué ramos, pero se pasa. Pero yo la verdad que tampoco nunca entendí cuál es la visión. Creo que una es que es la como se hace. Y al final esa cuestión es que si no lo lee nadie. Y yo no tengo memorias anuales que se reparten, entonces, ¿para qué? Entonces, no me... Pero dijiste algo interesante del Producto Disuasivo. Sí, eso es la... ¿La visión? La visión, po. Claro. Esa es mi... Una pregunta que siempre yo hago, que es el tema... Mucho se habla de la inteligencia clásica, de la inteligencia emocional, y ahora está muy de moda esto de la inteligencia espiritual. ¿Qué rol ha jugado Dios en tu vida de negocio? Fundamental. O sea, yo... Me crié en colegio católico y me defino como subcatólico. Y, por ejemplo, para mí el matrimonio es para siempre, aunque tenga que aperrar hasta el final, es para siempre. O sea, la alternativa de separación no existe. O sea, no existe. No es que pueda... Es una alternativa lejana, pero... No, no existe. Para mi señor igual. Estoy contra el aborto. De hecho, estoy... Trabajo en una fundación que promueve la vida. Yo he sido un montón de cosas. Dios ha sido siempre fundamental en todo mi trabajo, en mi quehacer, y sobre todo ahora último que... Porque uno en la juventud como que no está ahí tan cercano. Pero siempre estaban los momentos que yo lo necesitaba. Y ahora último, que con los niños uno también se acerca mucho más. Cuando tu hijo te pregunta, qué sé yo, tú tenés que saber. Entonces, empezás a estudiar un poco más. Los colegios también aglutinan más a los papás. Entonces, estás en participar. Yo tengo dos niños que han hecho la primera comunión. Entonces, no, pues ahí tenés que entender bien de qué se trata lo que estás haciendo. Entonces, además que uno también empieza a crecer como persona. Entonces, creo que uno tiene que tener ese equilibrio. Y uno tiene que creer. No tiene por qué ser la religión católica. Puede ser el judaísmo. Hace poco conversaba con un amigo musulmán. Lo que se parecía con la religión católica. Uno tiene que creer en algo. Que te ayuda a mantener ese sueño vivo también. Porque el sueño vivo, yo no entiendo a la gente de acá. Me cuesta entenderlo. O sea, cómo no. Porque cuando tú te cuestionás lo que no tiene respuesta, la única respuesta es la fe. O sea, cómo se creó el universo. Cómo pasó. Pasaron ciertas cosas. La única respuesta es que decís ahí que eso está en la fe. Entonces, para mí siempre ha sido uno de los pilares fundamentales dentro de mi vida personal. Y dentro de mi vida empresarial. Daniel, antes que vayamos a la parte de preguntas y respuestas con los alumnos. Quería preguntarte, quería dejarte unos minutos para que tú le entregaras a la audiencia el consejo más importante que tú quieres dejar esta tarde aquí a los alumnos. No solamente para ser mejores profesionales, personas más felices, sino que de alguna manera para ser mejores personas. Mira, esa no está en el libreto. No, ser consecuente. Yo creo que la persona que es consecuente consigo misma va a encontrar la felicidad. Y creo que ese es el secreto. O sea, tú no podís por un lado decir una cosa y por otro lado decir otra cosa. Y yo he aprendido a respetar a la gente consecuente. Aunque no comparta. Para mí la clase de Marín era una mujer consecuente. A pesar de que yo no comparto el pensamiento de ella, ¿te fijas? Entonces al final uno aprende a admirar esas cosas y a esas personas. Entonces yo creo que hay gente hoy día, y tú veís como está todo el mundo, la televisión, hay gente que no es consecuente consigo misma. Y yo creo que uno tiene que ser consecuente con lo que uno quiere ser. Y ahí, de esa forma, tú practicando eso, todos los días, vas a encontrar la felicidad, que es lo que todo el mundo quiere, o sea, ser una persona feliz. Para terminar con esa misma pregunta de la felicidad, en esta universidad había un curso que se llamaba investigación de operaciones o administración de la producción. Y a uno le enseñaban ahí que había que maximizar la utilidad de sus gestos a ciertas restricciones. Y que el mejor proxys de la maximización de utilidades era la felicidad. ¿Tú comparte ese juicio? Absolutamente. O sea, que la maximización de utilidades está muy cercana a la maximización de utilidades. Claro, lo que pasa, mira, todo se puede ver desde el punto de vista económico. Todo, absolutamente todo. De hecho, hay un libro que Jesús el emprendedor. No sé si lo hay leído. Oye, pero ese sí que sabía formar equipo de trabajo. Imagínate, saca uno de los gallos, les cambió la vida. Y ese sí que era un líder, tenía la cantidad de seguidores. El padre Gustavo, si él hubiese sido emprendedor de negocios, sería millonario. Imagínate, la media cuestión que formó. Es impresionante. Entonces, si tú lo ves, depende de cuál... Negocio significa negación del ocio. No billete, no lucas. Entonces, lo que tú tenés que ver es cuál va a ser tu... En qué moneda, cuál va a ser la métrica para medir tu felicidad, tu rentabilidad. Y eso es una ecuación. El billete no lo es. O sea, el gallo que enfoca todo eso a las lucas, está frito. No sé si está Orson Welles, hasta hay un millón de casos de tipos que han sido millonarios y viven solos, mueren solos, etc. Porque la locura lo afecta y al final lo que uno, para llegar a la plenitud de la vida, uno tiene que tener un equilibrio. Y ese equilibrio se encuentra en la familia. Tú puedes no tener plata, pero ser infinitamente feliz. Pero si tenés plata y no tenés equilibrio, jamás vais a ser feliz. Tenemos tiempo para preguntas y respuestas. Los alumnos que quieran hacerla, tenemos unos micrófonos en cada costado. Mi nombre es Roberto, soy alumno de segundo año y en clase nosotros aprendimos que es muy importante conocerse a sí mismo para poder ser un buen líder y hacer buenos negocios. ¿Tú sientes que te conoces a ti mismo? Creo que me conozco súper bien de lo que soy capaz de hacer, de lo que no soy capaz de hacer. Sé perfecto cuáles son mis debilidades. No tengo pelo en la lengua para pedir ayuda cuando... Y me da lo mismo que se rían. O sea, si yo no sé contabilidad, me da lo mismo, viejo, no sé. Y hasta el contrato que yo me conseguí con investigaciones para dinero. ¿Cachai? Cada uno tiene habilidades, no podís tenerlas todas. Entonces yo creo que en la medida que uno sepa lo que es bueno, lo que es malo, y lo explicite, y lo tengáis súper claro por escrito. Mira, a mí una vez el Coco del Río, no sé si lo diga Matiba del Río, es periodista en la capital y hace un programa de televisión, que es más narigón que yo. Y me dijo, Daniel, asume que eres narigón. Y la verdad que claro, uno como que siempre tiene esas trancas, así como que al final sí que da lo mismo. ¿Cachai? Si al fin, da lo mismo. Entonces cuando uno, tú tenés que cachar hasta dónde podés llegar, lo que podés hacer. Y creo que es súper buena tu pregunta, porque hay gente a veces que no se conoce. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!